Bullseye Esperanzador, épico, impresionante, este es el Dragon Ball que todos estábamos esperando Son solamente algunas de las cosas que se han dicho tras ver este nuevo proyecto de Dragon Ball Tras ver este nuevo título, un juego de la saga que todos deseamos jugar una vez más Y sobre todo, deseamos que llegue por primera vez a la nueva generación de consolas Y lo hace de esta manera Este es el tráiler que se ha presentado durante las últimas horas en el E3 2014 Basado en la serie Dragon Ball, Dragon Ball Xenoverse Así es como se llama este título Namco Bandai nos ha sorprendido con este primer tráiler Es la primera vez que nos permiten ver este título en movimiento Podemos ver por primera vez como va a ser la jugabilidad y el apartado gráfico de este juego Esta vez se parece más que nunca a la serie Esta vez además se asemeja a los grandes títulos de Dragon Ball que mejores críticas han recibido Dragon Ball Xenoverse llegará a PlayStation 4 También a PlayStation 3 Xbox 360 Y Xbox One La última versión, la de Xbox One Ha sido confirmada también en este tráiler que estamos viendo Desde luego, hay Dragon Ball para rato Los amantes de esta saga no pueden quejarse ¡Gracias!